Un artículo sobre lo que es las personas científicas, el trabajo que hacen las personas que hacen ciencia. Vamos a trabajar un artículo donde se cuenta qué pasó en la época donde se creía todavía en la generación espontánea y donde viene un científico llamado Pasteur a sacar con sus experimentos esas ideas, esas viejas ideas de que la generación espontánea no es así realmente, entonces él lo demuestra mediante experimentos. Y les voy a leer este artículo para que ustedes después puedan trabajar sobre esto, y realizarle algunas preguntas y eso. Así que bueno, ahí les voy a leer. El artículo se llama Moos y bacterias, es un duelo entre Puchet y Pasteur sobre el origen de los microorganismos. Y dice, decidido a convencer al público que lo escucha, Pasteur expone con elocuencia su pasión y sus críticas a los experimentos de Archimedes Puchet. Admirado en Francia, se siente a sus anchas en el anfiteatro de la Universidad de la Sorbona. Sabe que su conferencia terminará con el reconocimiento que cualquier espectador le otorga a aquellos actores que expresan de manera única y sorprendente las emociones de sus personajes. Es el 7 de abril de 1864, y en el aire retumban las palabras de Pasteur. Señores, grandes son los problemas que reinan actualmente y mantienen todas las mentes en alerta. Unidad o multiplicidad de razas humanas, creación del hombre fechada hace mil años o hace mil siglos, fijismo de las especies o transformación lenta y progresiva de unas especies en otras. La materia supuestamente eterna, fuera de ella, la nada, la idea de un dios inútil. Estas son algunas de las cuestiones que alimentan las actuales disputas entre los hombres. No crean que me presento ante ustedes con la pretensión de resolver uno de estos graves problemas, pero en las cercanías, en los aledaños de esos misterios, hay una cuestión directa o indirectamente ligada a ellos, y que tal vez yo hoy pueda hablarles, porque se encuentra al alcance de la experiencia. Y desde este punto de vista, he hecho de ella el objeto de estudios serios y en profundidad. Es la cuestión de las generaciones espontáneas. ¿Puede la materia organizarse por sí misma? En otras palabras, ¿pueden venir al mundo seres sin padres, sin antepasados? Esta es la pregunta que hay que contestar. Sin duda es un momento de profunda conmoción en el mundo de la ciencia. Paul Broca comienza los estudios modernos sobre el cerebro, y Charles Darwin acaba de publicar su libro El origen de las especies. Tras 20 años de trabajo, donde propone un mecanismo para explicar cómo los seres vivos, con el paso del tiempo, pueden dar origen a nuevas formas que no existían en el pasado. Es una obra clara y precisa, pero las ideas evolucionistas dibujadas en las letras del libro generan inquietud en muchas personas, entre ellos Pasteur. Pero aquel 7 de abril no pretende hablar de las ideas de Darwin. Le interesan otros temas y otros hombres, como Arquín Bruchet, quien defendía la generación espontánea. Una idea según la cual los seres vivos pueden surgir continuamente allí donde la vida parece estar ausente, como en un trozo de pan o una porción de queso sobre los cuales, sin saber de dónde, aparecen en forma repentina esos mohos con su extraña textura algodonosa, su feo gusto y olor. Por ello Pasteur, oponiéndose a tal idea y con sus dotes de gran profesor y experimentador, dice Nunca logrará la doctrina de la generación espontánea recuperarse del golpe mortal que le ha asestado este sencillo experimento. Duelistas Que la vida pueda surgir en todo momento a partir de la materia orgánica en descomposición era un pensamiento muy antiguo, sin embargo, ya nadie sostenía, como en el pasado, que moscas o ratones pudiesen aparecer de esta manera, a excepción de los microbios que se hacían presentes sin aviso y en donde, se suponía, no había ninguna forma viva. Esta era la idea que Archime de Pouchet publicó en un libro y que dio paso en Francia a una llamativa disputa que la Academia de Ciencias propuso resolver premiando con 2.500 francos a quien por medio de experimentos bien llevados a cabo arrojara nueva luz sobre el problema de la llamada generación espontánea. Pouchet y Pasteur, presentados como dos duelistas, animarían este drama que debería decidir si los seres vivos siempre han de provenir de otros seres vivos o si por el contrario es posible que a veces algunos se formen a partir de sustancias en las que no hay vida alguna. Félix Archime de Pouchet era un médico que en aquella época se desempeñaba como director del Museo de Historia Natural de Rouen, en tanto que Lois Pausteurs era un renombrado químico acostumbrado desde muy joven a pelear por el éxito de sus ideas. Frascos, matraces y crísticas unirían y separarán durante algunos años a estos dos hombres, uno intentando defender la generación espontánea y el otro descartándola como explicación válida para entender el origen de los microbios. Para entender el origen de los microbios. Un procedimiento en común unía a Pasteur y a Pouchet. Ambos debían preparar caldos en lo que los microorganismos pudiesen crecer. Ambos debían destruir toda forma de vida que existiese en esos mismos caldos antes de iniciar sus experiencias. Pouchet preparaba sus medios de cultivo como infusiones de heno y Pasteur como caldos de levadura. Los dos hervían su preparado para destruir la vida que esas infusiones podían contener. Si la generación espontánea era posible, entonces esos caldos esterilizados con el tiempo se pondrían turbios por el crecimiento de diferentes clases de bacterias. Si la generación espontánea era un fenómeno que no podía ocurrir en la naturaleza, entonces el caldo de cultivo debía mantenerse perfectamente traslúcido. Sin embargo, había un cuidado más. Al calentar los matraces con el caldo para destruir posibles formas de vida, podría ocurrir que las propiedades del aire sufrieran cambios que impidiesen a los seres vivos crecer. Por ello, Pouchet, luego de calentar sus preparados, introducía nuevamente oxígeno, que obtenía de una reacción química. Por lo cual, estaba convencido de la ausencia de cualquier rastro de vida. Pasteur tomó otras precauciones. El dato revelante es que Pouchet obtenía resultados que favorecían su punto de vista. Sus matraces se volvían turbios con los días. El problema es que Pasteur le ocurría lo mismo. Sus resultados favorecían sus puntos de vista. Sus matraces se mantenían traslúcidos con el corral del tiempo. ¿Cómo era esto posible, eh? Pasteur sostuvo que Pouchet contaminaba sus preparados al introducirles oxígeno con partículas de polvo que portaban microorganismos. Los matraces con cuello de cisne que permitían el intercambio del aire, pero que atrapaban el polvo para que no llegue al medio de cultivo. Así parecían demostrarlo. Estos matraces fueron utilizados por Pasteur en cultivos que se mantuvieron sin crecimiento bacteriano a lo largo del tiempo. La cuestión, por lo tanto, no estaba resuelta, a menos que efectivamente Pouchet hubiera contaminado sus cultivos. Pasteur, además, supuso que si el polvo era responsable de la contaminación de los cultivos, entonces en las cumbres de la montaña era más probable abrir los frascos con los cultivos y que éstos no se contaminen. Con todos estos datos, finalmente se entregó el premio prometido por la Academia de Ciencias a Pasteur. El único postulante que quedaba porque Pouchet se había retirado de la competencia, pensando que era imposible obtener un trato justo de los responsables de evaluar los experimentos. En el 63, Pouchet junto con otros dos colaboradores, Jolly y Muset, repitieron la idea de Pasteur y expusieron sus matraces con infusión de heno al aire de las altas montañas, en los Alpes. Sus resultados nuevamente fueron muy diferentes a los del colega. Todos sus frascos se enturbiaban, reflejo del crecimiento microbiano. Se formó nuevamente una comisión en la Academia de Ciencias y nuevamente comenzó el debate de la generación espontánea. Y otra vez, Pouchet se retiró de la controversia al sostener que la forma de evaluar de los trabajos favorecería a los trabajos de Pasteur. Con el retiro de Pouchet, la cuestión de la generación espontánea parecía resuelta. Sin embargo, aún había que repetir las experiencias con la infusión de heno, y ese fue el compromiso que la Academia de Ciencias asumió, pero que no cumplió. Tiempo después, surgió un dato inesperado. Las infusiones de heno estaban contaminadas con esporas de bacterias, que son destruidas cuando el caldo se hierve. Tal vez por esta razón, Pouchet ha observado el crecimiento bacteriano y no porque contaminase sus cultivos con polvo atmosférico, como confirmaba Pasteur, que sin duda ganó el debate con mucho ingenio y con un poco de suerte. La generación espontánea no ocurre en la naturaleza como se imaginaba Pouchet. Sin embargo, en una tierra carente de oxígeno, en sus orígenes, las primeras formas de vida se desarrollaron a partir de sustancias complejas y no por reproducción a partir de otros seres vivos. Hubo un momento en que la vida prosperó sin que hubiesen padres o antepasados vivos. Como dos duelistas debatiendo desde el pasado sobre el origen de los seres vivos, Pouchet y Pasteur muestran lo difícil que es decidir. A partir de ciertos experimentos, ¿cuál es la verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!